Estamos ahora en una ciudad donde tiene mucha, mucha vida. Está petada de gente. Hoy es sábado, fin de semana. Son de estudiar solteros, piezas en barquitos y encima hacen buen tiempo. Tiene una historia muy rica basada sobre todo en el comercio del siglo XVII, siglo XVIII y como veis está llena canales y nos beneficia. Bienvenidos a Astelab. sided congelados con unowa de famosa. En Amsterdam es muy famosa por su comida callejera, se puede comer casi de todo a cualquier hora. y no todo va a ser dulce, antes ya me he hecho un poco de aguarrada cuando hemos llegado porque había hambre y ha sido en plan un pan pizza y ya está, pero aquí hay un puesto de arenques, también tiene otro tipo de pescado como salmón ahumado, anguilas y más cosas, está la versión marinada y la versión frita, lo puedes pedir así o con pan o con miles de salsas, me he pido la versión más light porque esto ya es por probar, por probar, que bueno, está súper sano así. Estamos en la estación central de Amsterdam, en el restaurante que se llama Primera Clase, como veis es totalmente a juego con la estación, es una decoración totalmente a mediados del 19, es muy neogótica, más o menos, se parece mucho a la decoración del interior del parlamento de Londres, muy adecuada a lo que es el edificio, el edificio es así. Estamos en un salón que habrá más de 100 personas cuando hemos llegado y aún así nos han atendido súper rápido y de forma muy bien, es sorprendente que bien organizados están. Una lubina espectacular, muy bien hecha, pero aquí todo como lo acompañan con ensalada y patatas, pues al final ha sido bastante. Lo único que ha fallado ha sido, yo me he pedido de postre panna cotta y estaba congelada, o sea, se notaban los cristalitos de hielo y claro, estaba muy buena de sabor, pero ese fallo, pues, pero el resto genial, espectacular. Y también su estaba normalito, pero bien y en general comida súper buena. Hemos aprovechado un descuento que tenemos por ser influencers viajeros y claro, nos ha salido un precio casi ridículo, pues todo hay que ser influencer. Pues estamos en Astram, aquí el alojamiento es muy caro, además coincide que estamos en fin de semana y ya os encarece más. De hecho, es que lo barato aquí para alojarse es en habitaciones compartidas tipo hostales y ahí sí, que sale sobre los 100 euros la noche. Se comparte entre 8 o 16 personas y baño compartido. En este caso, hemos buscado un hotel que tuviese baño propio y es súper caro y además lo hemos cogido excéntrico. Los hoteles en el centro son pequeños, viejos, incómodos, escaleras y tal. Este tiene ascensor, pero como estamos en la planta 4, entonces el ascensor sube hasta la 3 y luego hay que ir por unas escaleras la primera vez para bajar, nos perdimos directamente. Sí, entonces es un hotel que está reformado, está aceptable. Bueno, aceptable. Bueno, tiene sus cosas en la ducha que no desagua bien, telarañas, polvo en los accesorios del baño que no se ha limpiado nunca, manchurrones en el espejo que sabe desde cuando están. Bueno, tiene una moqueta, el suelo es de madera que coge cuando andas, es lo que tiene alojarse en el centro. Si os quedáis más hacia afuera, son hoteles ya más grandes, nuevos y también especial más asequible. ¿El desayuno hoy ha estado sencillito? Sí, me parece que es lo único bueno del hotel. Desayuno, que sí. Aquí en la habitación tenemos una Nespresso con cápsulas incluidas, que eso es muy bien habitual. Sí, cierto. Eso se agradece mucho, está bien. Y además tenemos una vista bastante guay, hacia la iglesia vieja, que la veremos y os la mostraremos. Y la verdad es que no, yo estoy encantado, porque es que lo que es alojarse así en guardias, pues me hará mucho. Tiene su rollo, y nada. Así que bueno, nos vamos. Vamos a empezar el día. ¡Gracias! 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 Como hemos dicho, esta es una ciudad muy game friendly, pero además tiene una histórica reivindicación de los derechos homosexuales y del conjunto de la comunidad LGTBIQ. Aquí hay un monumento que hace honor a todas las personas que fueron represaliadas por el hecho de su condición sexual. Es un monumento muy discreto, que está hecho con mármol rosa, haciendo forma de un triángulo, recordando a esa marca que usaron los nazis para etiquetar a nuestro colectivo en los campos de concentración. Entonces, a partir de ahí nace. Esto se usa como símbolo reivindicativo. ¿Hago más? No. Justo al lado del monumento, del Homo Monument, están haciendo obras y han tenido la diferencia de usar para tapar las vallas de la obra pancartas con la simbología del colectivo. Cosa que muestra una sensibilidad y ha sido emocionante. Así que muchas gracias a Astero por la visibilidad. Estamos ahora en la iglesia nueva y esta iglesia tiene una historia interesante que os vamos a contar. Es en 1408 cuando el obispo de Utrecht da el permiso para que se pueda construir una nueva iglesia, ya que la iglesia vieja, que luego os enseñaremos, ya se quedó pequeña para una población que iba en aumento aquí en Ásterdam. Entonces ya se construye en 1408 esta iglesia, una iglesia nueva, por eso se llama así. Aún son católicos, no protestantes. No protestantes, eso. Y en el siglo XVII hay un súper incendio que se quema prácticamente toda. Se reconstruye en estilo gótico, como era originalmente, pero ahí no acaban sus periplos. Ni problema. Son edificios grandes, caros de mantener, que pueden tener problemas de humedades, de goteras, etc. Entonces al final, tras varias reformas en el siglo XIX y XX, decide la iglesia ya reformada, que aquí serían calvinistas, decide que esto ya es muy caro y que se apañan con la iglesia vieja, que les gusta más. Y esta que es muy grande, que no. Es muy caro todo esto. Así que, finalmente, en 1979, se le pasa la propiedad. Es decir, no solamente el sustento. No se la vende. O sea, le pasa la propiedad. O sea, algo impensable que eso lo pueda hacer la iglesia católica. No te digo. A una asociación cultural llamada, y ahora con nuestro holandés fluido, lo vamos a decir, Nationales Stichting de Niwey Kerk. Ahora mismo, esto se trata de un espacio expositivo, donde a fecha de hoy, ahí está la exposición de World Press Photo. Pues, como todo el mundo sabe, World Press Photo es una asociación de periodistas gráficos que van por el mundo documentando realmente temas, ya sean temas medioambientales, ya sean guerras, ya sean conflictos políticos. Por tanto, es una forma de visibilizar problemas y mierdas que hay en el mundo. Muchas, demasiadas. No se trata de solucionarlos, se trata de que se pueda ver. Si no se ve, no existe. Y aquí, además, es donde se han celebrado todas las cosas reales, tipo boda del actual rey, y aquí se hizo la coronación de Guillermo. Es un templo que aún luce muy bonito. Las vidrias se han recuperado, conserva todavía un púlpito en madera espectacular. Pues, en el fondo, donde tendría que estar el altar mayor, está la tumba de Michael de Ruyter, y no hay nada más. O sea, no hay ni altar, ni cruces, ni santos, ni hostias. Vea, estos calvinistas son una pasada. Por tanto, también se usa como lugar de entierro de algunos héroes nacionales vinculados al pasado glorioso naval que tuvo, que ahora os enseñaremos a continuación. En el siglo XVI, Amsterdam tiene 30.000 habitantes, y en menos de 100 años va a pasar a tener 200.000. Es el siglo XVII, siglo de oro en Amsterdam, que es de los Países Bajos, así como en toda su expansión urbanística. Es cuando Lopeta, Holanda, es en el siglo XVI. Esta pintura es la primera imagen que se hizo en un dron en el siglo XVII en Amsterdam. Es imaginada por el artista. Pero se ve muy bien como Amsterdam estaba amurallada. Y luego hay aquí unas vistas de lo que sería la iglesia, la otra iglesia, el ayuntamiento. Más o menos sería un encargo hecho por el ayuntamiento, el poder local, para mostrar la grandeza y el poderío que tenía entonces la ciudad. Pero antes de seguir, conviene poner en contexto cómo nace Amsterdam. La disposición de sus canales, en geometría semicircular, es una de las configuraciones urbanísticas más reconocibles y la hacen única. A principios del siglo XIII, los primeros pobladores se asentaron en la desembocadura del río Amsterdam. Para asegurar la tierra firme, levantaron terraplenes en las orillas fluviales y marinas. Ahí se ubican las primeras edificaciones. Hacia 1275, se data el primer documento que nombra la ciudad como Amsterdam. Es decir, el dique sobre el Amsterdam, ya que se construye una presa para desviar el cauce por dos ramales laterales. De esta forma, se regula el caudal del Amsterdam al fin de consolidar el terreno y el puerto. En dicho documento de 1275, el conde Floris V concede a los ciudadanos de Amsterdam el privilegio de comerciar por los Países Bajos sin pagar peaje. Así, Amsterdam se convierte en una próspera ciudad. En el siglo XIV, Amsterdam se articula en dos partes. En el lado oriental se ubica la ciudad vieja, mientras que en el lado occidental surge la ciudad nueva, ya a partir del siglo XV. El dique se consolidó como un paso entre ambas orillas, pasando de puente a plaza. Actualmente, esta es la plaza principal de la ciudad y es la plaza del Dam. Posteriormente, se fueron excavando canales exteriores casi paralelos a los anteriores. Se derribó la empalizada caída de muralla para levantar una nueva muralla de ladrillo y piedra con foso exterior. La mencionada foto pictórica hecha con el dron, de 1544, confirma esta urbanística. Durante gran parte del siglo XVI, los Países Bajos estuvieron gobernados por reyes españoles, el emperador Carlos V y su hijo Felipe II. El protestantismo desafió la autoridad papal y durante 80 años se produjeron represiones, lo que se conoce como la Guerra de Flandes. Finalmente, en 1648, los Países Bajos independizan. Se sustituyen las autoridades católicas por gobiernos protestantes y así Amsterdam queda bajo la autoridad del conde Holanda. Y es cuando se inicia el siglo de oro, tanto económico como artístico. A partir del siglo XVI en adelante, lo que es ahora Holanda, es una república comercial muy poderosa. Aquí lo que pasa es que hay un ambiente de relativa tolerancia en la que cualquier idea no va a ser prohibida. Por ejemplo, los puritanos ingleses, antes de partir a América, vienen aquí. Porque los persiguen sus propios compatriotas e igual protestantes. Vienen aquí y de aquí contratan un barco y se van a América. Ese es el ejemplo. Los protestantes españoles vienen aquí. Las obras prohibidas de autores españoles, por ejemplo, se publican aquí. Digamos que aquí hay un suavecimiento de la cultura y el arte gracias a eso, a la tolerancia que hay en este país. Hay cosas que en este país se pueden hacer y prácticamente el resto de Europa no. El poderío comercial de este país, aparte de en el comercio interior, también se basa en el comercio exterior. Sedas, especias y tal. Era más pequeño, pero era muchísimo más caro y era muchísimo más rentable. Había tres compañías diferentes que se encargaban de ese comercio. Traían todos los bienes de allí y llevaban plata de aquí para comerciar con los reyes comerciantes de allí, de Asia. Porque allí lo que querían era plata. Bueno, tenían colonias en Indonesia y en el Caribe. Bueno, en el Caribe aún hay unas islas que pertenecen a Holanda, por cierto. Estas son las cosas que traían de sus colonias de Indonesia y tal. La canela, el clavo, la noz moscada, todo esto en la comercia de especias. Y obviamente con esto podrías comprarte una casa. Ni menos ni menos. ¿Con esa cantidad? Con esa cantidad. Pues de toda esa tolerancia y libertad de los 17-18, pues eso da lugar que ahora sea una de las ciudades más tolerantes, abiertas y en las que tenemos los derechos sociales y sexuales de las personas. Fue en el 2001 cuando obtuvo lugar el primer casamiento de parejas de mismo sexo. Tres parejas de hombres y una pareja de mujeres. Y fue aquí, en la semana. Esta sucursal de Hermitage es un museo enorme, donde se pasan las horas volando. Hay varias exposiciones temporales, entre ellas una dedicada a Van Gogh, con réplicas gigantes de sus obras y recreaciones escénicas incluso con sus olores. Finalmente, nuestros mejores deseos los plasmamos en una de tantas obras de arte. Pues estamos haciendo uso de la Amsterdam City Car, no es una tarjeta barata, pero es que aquí en Amsterdam hay infinidad de museos para visitar. También incluye descuentos en restaurantes, cafeterías, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos hacia un sitio que tiene ya una tradición de 30 años como restaurante vegano. Y así pues comer algo de verdura, algo que no sea carne, porque aquí lo que más hay es pizza. Y patadillo de guarreo, mucho guarreo. A mí no pasamos, pero comer caca ya está bien. Y el local es enorme, como hemos llegado un poco tarde, pues está más bien vacío, se han atendido muy rápido, son muy amables. Patadillo de pollo de gambas, muy bueno, un puntito picantito, genial. Hacía un montón que no comía patadillo, me apetecía mucho. Pues no solo hay opciones veganas, sino que también tiene pescado y carne. Yo me he pedido unos fideos tipo tamarindo o macalao, de la que está espectacular, que tiene mucha verdura. Y me viene genial ya, pues cambiar de hábito, me encanta. Y ya, ahora puedes seguir. Bueno, estamos enfrente de la Odekerk, la iglesia antigua, la iglesia vieja. Aquí en un principio había una capilla de madera, pero en 1306 se construye una iglesia ya de piedra. Esa iglesia se va ampliando a lo largo de los años y acaba completándose como vemos ahora. Una de las curiosidades de esta iglesia es que tiene la bóveda de madera medieval más grande de Europa. Construida con madera traída expresamente de Estonia en el año 1390. Y esto hace que tenga una acústica espectacular. Somos los primeros en entrar a la iglesia, entonces somos muy beatos. Y mirad, ¡qué espectáculo! ¡Es una pasada! Pues en esta iglesia, lo primero que se puede ver son las 2500 laudas sepulcrales que hay tapizando el suelo. Pero es que se calcula que aquí habrá unas 10.000 personas enterradas en lo que es el osario, obviamente. Porque esta iglesia también se construye sobre lo que era el cementerio antiguo de la primera iglesia. Por tanto, todos los huesos se sacan y se ponen un osario. El personaje, digamos, más conocido, sobre todo por visto, que está enterrado en esta iglesia es Franz Banningcock, que es el personaje principal, bueno, el central del cuadro de la Guardia de Noche de Rembrandt. Aún no lo hemos encontrado. Si tiene escudo, lo encuentro. Pues Franz se nos resiste, pero hemos encontrado a la primera esposa de Rembrandt, Saskia. Está aquí, pobrecita, en una lapidala más de simple. Ha sido chulísimo encontrarlo. No me lo esperaba. Y no deja también de ser un espacio cultural donde se hacen exposiciones que tienen que ver con la religión. Así que no solamente se dedica esto a las misas, sino que tiene una función social mucho más amplia que puede tener una iglesia católica. Lo digo un poco para comparar, porque es que la diferencia es muy abismal. Incluso hay exposiciones de arte moderno que tienen que ver, que si los tragos de Cristo, que si tal, que si simbologías o metáforas en cuanto al paso del tiempo, etc. Aquí, donde está el coro, hay una exposición con miles de campanitas que no sabemos lo que significa, pero posiblemente tiene que ver con las almas de la gente que ya no está aquí, de nuestros difuntos. Y al hacerlas sonar, pues las recordamos, es como hacer una plegaria, pues a aquellos que ya no están. Seis euros, pero vale la pena, por estas fotos de Instagram. Una recreación de una casa bien del siglo XVII. Vamos a empezar ya. Básico de barcos de vela. Más alejado, se ve primero trinquete. . .